Bueno, indicios míos, pues yo creo como la mayoría, ¿no? Fue la novedad del empezar, fue empezar primera carrera... ...fue en el año 74, la subida a la cumbre... ...había visto la del 73, la afición al automovilismo... ...desde pequeñito, ¿no? Y desde que empezó con el Escaletris y con todo esto... ...pues siempre la afición al automovilismo ahí estaba, ¿no? Pues empecé con 20 años... ...20 años fue la primera subida que hice de la cumbre... ...pues el coche que estaba en casa... ...que de hecho mi padre se enteró de que yo estaba corriendo... ...porque había ido con unos amigos... ...que él tampoco me había dicho que iba a ver la carrera y nada de eso... ...y estaban con unos amigos viendo la carrera... ...y entonces cuando aparecí yo, dice... ...uy, pues el coche es igual que el de casa, ¿no? O sea, que ibas que vea... ...y vamos, fue el coche de casa que entre todos los amigos... ...dos días antes, le hicimos todo el armazón de las barras y todo eso... ...y ese día por la noche, el día antes de la carrera fue cuando había pusido la barra atravesada... ...para que en casa no se enteraran... ...de que, desde que yo ni me había apuntado a correr ni nada de eso... ...no, no, porque vamos, estaba al principio... ...animado estaba yo ya te digo, desde pequeñito, ¿no? ...y esto más, no fue un rally, fue la primera subida... ...era una subida, o sea que los amigos del grupo con los que he estado... ...pues sí, siempre animando y pues todos los de aquella época... ...ya estaban en la escudería... ...Pedro Batista, Magoro y todo esto, todos los que estábamos... ...Francisco Hernández, que fue el primer, si no me equivoco, presidente... ...Paco, toda más gente mayor y todo esto que quería organizar esto... ...y como sabían la fusión que uno tenía un poco por las carreras... ...pues también me dijeron si querían entrar a escudería... ...y a partir de ahí pues ya empiezan las relaciones y ya vamos, lo tienes decidido, ¿no? ...y después ya a partir de ahí pues seguí corriendo en el 76... ...ya lo dejé porque fue cuando me fui a la mili... ...después vine de la mili y empecé otra vez en el 78... ...el 78 estuve corriendo pues hasta el año, el rally del 85... ...y el copioto Roberto, que además trabajaba, hacíamos trabajo juntos y eso... ...y entonces pues siempre estamos en el coche mío... ...pues estamos de vendedores por la isla... ...y conocimos bien las carreteras y todo eso fue un poco... ...también para el tema del rally, pues vamos al rally... ...al final pues nos fuimos, hicimos el rally... ...fue una experiencia bastante, bastante bonita... ...aunque llegamos, aunque quedamos al final quedamos los últimos... ...porque perdimos una rótula... ...pero ves tú el compañerismo que había en aquella época ¿no?... ...que eso fue por desgracia cambió completamente... ...me acuerdo en la primera prueba de la segunda etapa... ...era sábado y domingo, la primera prueba de la segunda etapa... ...que se salía de Santa Cruz de Palma, creo que a las 7 de la mañana... ...y si ya por fin caliente... ...y al llegar a Tahuilla, antes de soltar la rótula... ...ya nos quedamos sin gasolina... ...nos quedamos sin gasolina, precisamente al lado de una casa... ...y con los cabreos nuestros, se tomó un señor allí... ...¿qué les pasó?... ...entonces fue el hombre, teníamos gasolina en el garaje de su casa... ...le dio gasolina, pusimos gasolina... ...y unos 200 metros más adelante, en el cruce de Tahuilla precisamente... ...se partió una rótula... ...pues nos dio tiempo, con otro señor que vivía allí también... ...que conoció a un mecánico de los llanos, un domingo... ...está hablando de un domingo por la mañana a las 8 de la mañana... ...el señor ese, fue a buscar al mecánico... ...el mecánico de la capacidad que tenía ese domingo... ...una rótula, que era un FIA 135, pues a mí es que lo desea... ...tenía en el taller, vino, cambió la rótula allí en Tahuilla... ...y llegamos por dos minutos antes que cerraran el control de Portonado... ...una vez me animaron y fuimos un grupo de amigos... ...amigos de Tenerife y eso, y fui a hacer una subida a Vilaflor... ...bien, o sea, no quedé primero de grupo... ...pero era un, casi seríamos 124 o 1800... ...y, pero, no, la experiencia fue mucha paliza... ...más no conocíamos la prueba, llegamos allí un sábado por la tarde... ...entrenando el sábado por la noche... ...dormí dos horas, para correr el domingo... ...o sea, el tema es que para el tema este, pues tienes que tener... ...tienes que tener mucho tiempo libre, tienes que tener dinero... ...porque si estás trabajando no puedes dejar de trabajar para estar... ...para estar practicando... ...no, vamos, empecé con él, con ese que era el coche de casa... ...el FIA 125, con ese estuve, pues uno... ...después que vine del cuartel, todavía tenía el FIA 125... ...después, me compré un Forescore, un México... ...y luego estuve con el México, y luego, también tuve un Mini... ...tenía los dos coches, el México y el Mini... ...y después, pero también para uso de casa, ¿no?... ...porque el México, el que tenía yo, también para ir a trabajar... ...y luego, el SEA 100, el último que tuve fue el SEA... ...en el 1800... ...este ratito de aquí, de vernos y vernos los que corrimos... ...en aquella época, de hecho, acabo de por la prueba... ...a José Luis Ferraz, José Luis Ferraz... ...estamos los dos en La Palma, y yo a lo mejor hace cinco años... ...que no lo veía... ...y ya hemos puesto de acuerdo, a ver si un día nos sentamos todos... ...y hacemos alguna comida o algo... ...para recordar todo, todo aquello tiempo... ...pues nada, hoy encantado... ...saben que fue una experiencia muy bonita... ...tengo muchos amigos, todavía nos vemos de vez en cuando... ...y recordamos cosas, recordamos cosas de aquella época... ...y a los que empiezan el nuevo optimismo... ...pues, que nada, que es bonito... ...lo único que después tiene, pues desde mi punto de vista... ...tiene esos pequeños hábitos de que, como en todo... ...cuando hay dinero por medio, pues las cosas cambian demasiado".